Música Música Pues reporteros, háganse de ahí Háganse de ahí, reporteros Pues dejen entrar ahí, ¿para dónde van ustedes? ¿Para dónde van ustedes? Presidente, 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 por favor, un minuto con nosotros Señor presidente, Federico Basile, realmente nos gustaría saber su visita hoy oficialmente ya Hoy no, nos vamos a pasar el fin de semana aquí en Santiago Vamos a tener el primer gabinete de gobierno, lo vamos a tener aquí en Santiago Vamos a evaluar todas las medidas y obras que tiene esta ciudad Y por eso estamos aquí ahora visitando este hospital, Gabriel Ibai Que tienen, como ustedes saben, muchos años en construcción Y que nosotros vamos a finalizar pronto Para que pueda dar los servicios que necesita No solamente Santiago, sino la región, como lo es un hospital Presidente, hay una nota bicordante Es importante para este gobierno La importancia de este entorno a visitar estos centros Bueno, nosotros, como ustedes saben, tenemos la salud como una prioridad Y por eso estamos visitando este centro Ver en qué situación está Y hacer tomar las medidas que se necesiten para terminar los levantes Presidente, usted ha dicho que el cambio le llegará a cada dominicano Porque demandábamos un cambio Y desde los programas de televisión vivíamos luchando Para que se efectuara el verdadero cambio que necesita la sociedad Vamos a cumplir con esa posición que vertía el Honorable Presidente de la República Estamos cumpliendo y estamos cambiando Muchísimas gracias, mañana nos vemos Bueno, nos vemos señores Presidente, gracias Por favor, en los servicios de salud Doña Raquel Peña Doña Raquel Salvaje Servicio de salud Servicio de salud Gracias